Este rifle explorador se llama Vigilancia Nocturna, es nuevo, nos sale en Gambit Prime, pero pues nos vale madre y lo vamos a usar para el crisol, ¿no? Hola perros, muy bien, pues no había otro bato ya Yo digo que están en C, tuts, tuts Así que me voy a poner aquí, y aquí lo voy a disparar al güey que salga 20 minutos después Ok Ay güey, no sé si me sigue atacando No sé Oh, muy bien Oh, que Oh, muy bien Veí a ir a alguien allá, pero no No manches Ah güey Oh Oh Ahora perro Ah Güey teammate, ahí está, pendejo No manches Oh, muy bien A ver Igualí Igualí si pongo aquí mi heals Hijo de tu c... Te reto Bueno, a ver Júntense en C, en B Gracias Voy a ayudarte No desesperes No desesperes Oh, buena Ok, mira Nomás me cura un poquis Buena granada Pero no tan buena como mi heals Perro Muy bien Creo que salió alguien más Ok, mira A ver si va a agarrar el otro güey Bueno, nos va a meter uno empezado Seguro sale alguien aquí Claro Oh No, allá No manches Oye Oye Muy bien A ver, vamos a hacer healings aquí Exacto Vamos a agarrar a este güey Oh, bueno, se murió Qué bueno güey Porjoto Órale Muy bien Changos Bueno, aquí a la derecha viene alguien Here we go Buena teammates Hay que hacer team shots Muy bien Bueno, mira Ya nos van a empatar Yo solo quería que nuestro encuentro Fuera mejor, ¿verdad? Este tipo va a mamar ahí Toma pinche joto Le va a ser tibag No, voy a tener oportunidad de recargar Arde Arde Toma, bitch Si me tarda un poco más en poner ese healing Vamos No mames Ojo Te la pelas, bitch Bueno, a ver Aquí viene alguien Muy bien Súmense Ándele, perro Oh, muy bien Ok, ahora ¿Qué es el güey? Manches Híjole, híjole Ah Muy bien Alguien viene aquí Ah, buena teammate ¿Alguien viene acá? Te la regalo No mames Wey ¡Hora, perros! ¡Hora, perros! No mames No mames No mames No mames No mames Mira, van a llegar Van de pinches Me quiso dar desde allá, güey ¿Qué pedo? ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Toma, bitch! ¡Ya les ganamos, bitches! Somos los mejores, teammate Ok Oh, el primerito, bitch Mira, ni siquiera se cayó su capa De lo rápido que mamó ¡Homón, güey! ¡Mames! ¡Muy bien! Tiene que asomarse No sé ¡Ah, puños! Ese güey también Simón, güey, claro Ok, muy bien Bueno, no estoy haciendo nada con el fusil de explorador Pero es que Está cabrón, right? ¡Ah, la verga! ¿Dónde está? Muy bien Güey Necesito ir rápido Muy bien Quítate, cabrón ¡Oh, no se murió, güey! ¡Ah, ya se murió! ¡Cállese perro! Tiene alguien por aquí Güey, son todos Ah, amigos Güey, es que No mames, güey Todos Sí, güey, claro ¿Alguien? ¡Oh, super rec! ¡Bitch, por favor! ¡Bitch, por favor! ¡Bitch, por favor! Muy bien Ahora Muy bien, dude Voy a venir con su escopeta, huevo ¡Ja, ja, 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 bitch! Bueno, a ver A ver, cabrón Muy bien Ah, sí, viene Muy bien ¡Ay, güey, casi! Vamos, teammates Ahí están No mames, güey Estaba atrás A ver, mientras teammates se están haciendo pendejos Voy a ir a tratar de conquistar B Toma, bitch Conmigo no te andas con mamadas Muy bien Muy bien ¿Creí ver a alguien allá? Pues están saliendo por atrás ¡Changos! Muy bien en todos aquí, ¿no? ¡Oh, buena! Muy bien Allá, rápido ¡Oh, lo mataron! Muy bien Muy bien Muy bien Vámonos a la Verge Muy bien Ahí hay alguien más ¡Uy, güey! Toma, bitch No escop ¡Oh, muy bien! ¡Ay, ay, 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 ay! Ok ¡I'll take it, bitch! ¡Muy bien! Bueno, aquí podemos usar heals Y matar al güey antes de que capture ¡Ah, culo! No, ya agarró Ya puso heals Él también Bueno, vamos a... ¡Ay, qué pedo! Bueno, con todo y lag No mames ¡Oh, buena, dudes! Bueno, no necesitamos capturar Solo necesitamos no morir ¡Ah, culo! ¿Va a salir alguien allá? ¡Verga! ¡No manches! Nos empataron con eso, güey ¡Changos! ¡Ah, capturamos una zona! ¡Ufi! Y gracias, dudes Por acompañarme hasta el final del video Espero que les haya gustado Está muy bueno el rifle de explorador Yo digo que con un rol diferente Probablemente sea muchísimo mejor Pero pues los dejo a su criterio Espero que les haya gustado el video Espero verlos muy pronto, dudes Cuídense mucho ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!